¿Qué tal? Pues bienvenidos a un video más de mi colección de videojuegos. Y bueno, en esta ocasión vamos a repetir uno de los videos de una de las consuelas que algunos usuarios en el YouTube me pidieron de favor volviera a grabar, pero con más calidad. Y bueno, pues dedicándole un poquito más de tiempo a esta petición, pues vamos a volver a ver un poquito más de lo que es la Famicom, o en específico lo que es la unidad de la Family Computer Dig System. En un video anterior pues ya les había comentado varios detalles de esta consola, la fecha de que salió la venta en Japón de nuestra consola Family. Y que bueno, fue una consola que se vendió también, que Nintendo tuvo que recurrir en Japón solamente, aclaro, a compañías tripartitas que fabricaran también la consola. Por lo cual vamos a tener algunas versiones que parecieran versiones piratas de la Family China, sin embargo que contaban con la licencia de Nintendo de Japón para solventar la alta demanda de esta consola. Este caso de este Family que tengo aquí es uno de ellos, es un Family no original de Nintendo, pero sí de origen japonés, construido por compañías tripartitas. Entonces bueno, aquí vemos algunos de los detalles, podemos ver que es el idioma completamente en japonés. Aquí tenemos lo que es el puerto de lo que es la pistola de luz, o bien también el adaptador para el modem que llegó a fabricarse para esta consola. Y bueno, aquí tenemos lo que es nuestra unidad, la Nintendo Family Computer Dig System, la unidad de lectura y tenemos lo que es el cartucho de RAM. Este va conectado también a la unidad de lectura de disquets. Un detalle muy curioso, cuando quieran ver que es una consola original de Nintendo, o bien una de las consolas autorizadas por Nintendo para solventar la producción de estas máquinas, es un detalle muy curioso que va del control, de nuestros controles, hacia la consola. Podemos ver que los controles no vienen puestos aparte, como la mayoría de las consolas Family, que venían los controles a través de puertos COM, muy similares a los del Atari. En estos casos, vienen totalmente anexados a nuestra consola, no se pueden desprender. Entonces, ese es un buen detalle que hay que fijarse cuando quieran conseguir una consola original de la Family. Y bueno, pues les comentaba hace rato, yendo un poquito más hacia lo que es los juegos producidos por esta consola. En el video anterior les comentaba acerca de, en cuanto a cartuchos, pues los cartuchos que nosotros conocimos aquí en México como los cartuchos de Family. Les puse algunos ejemplos, aquí les voy a mostrar. Yo creo que el más interesante que tengo en mi colección es este, el de Street Fighter, producido por una empresa que se llamaba Yoko Soft. Es china, obviamente, de 1992. Y bueno, aquí tenemos algunas características de este cassettecito. Pero en sí, lo interesante de este juego es que oficialmente Street Fighter 2 nunca se editó para la Nintendo 8-bit. Más sin embargo, pues ya saben cómo son nuestros amigos los chinos. Entonces vamos a poner aquí, nada más para que vean rápido lo que es la introducción de nuestro juego Street Fighter. Aquí lo vemos, muy similar a lo que es el juego de arcade. Y como vemos ya aquí, el nombre más bien que se le puso fue Master Fighter, no Street Fighter. Y es una adaptación, aunque no es oficial, es una adaptación muy bien hecha de este videojuego. Vamos a ver ahorita unas secuencias, unas pequeñas secuencias. Y tenemos nuestros personajes, que son también muy limitados. No hay tantos personajes como en el videojuego original. Obviamente por la capacidad de nuestra consola. Igual, los escenarios, los podemos ver, son muy simples. Y obviamente los movimientos de los personajes, de la misma manera, son muy simples. Otro de los cartuchos destacados que tenemos, pues son el Contra. Este sí es una copia del juego original, pero por una compañía china, también bien manufacturados. Tenemos los cartuchos similares a los originales. Aquí son, por ejemplo, el de Popeye. O bien, tenemos lo que es el cartucho de Pac-Man. Que en la historia real, estos cartuchos fueron los primeros que salieron a la venta antes del Mario Bros. O que cualquier otro juego que nosotros ya conocimos con la Nintendo en América. Otros cartuchos interesantes son estos, multijuegos. Que como los veíamos en el video del Atari 2600. Pues son cartuchos que tenían la capacidad de almacenar varios juegos en uno solo. Con la característica de aquí, a diferencia del video que vimos en Atari. Que no trae switches análogos, ya es todo a través del software. Y bueno, también se había hecho una demostración de un videojuego original. Originalmente así se empacaban los videojuegos en Japón. Este es el caso del Super Shibius. Uno de mis videojuegos favoritos. Por eso me lo quise traer de allá. Y como vamos a ver aquí, pues es una edición muy diferente a las que nosotros conocimos aquí en México. Con nuestros mega cartuchotes. Esta es una edición muy diferente. Y obviamente también la estética de los cartuchos va a variar de las consolas Family. Vemos aquí un cartucho mucho mejor elaborado. Con más detalles, con más realce. Y con más calidad. En este caso pues lo vemos que es un cartucho cromado. Y bueno, pues vamos a ver una pequeña muestra también. Antes de ir con lo demás. Y bueno, pues este es el juego de Super Shibius. Uno de mis favoritos. Editados para esta consola NES de 8 bits. Y por último, pues también en el video anterior. Vimos ya entrando a lo que es el tema de la DIG System. Vamos a entrar ahora a la DIG System. Vamos a colocar el aditamento de la RAM. Y vemos aquí algunos de los cartuchos. O perdón, disquets. Porque la DIG System ya no utilizaba disquets. Este es el clásico de clásicos de Nintendo. Del Castlevania. Vamos a ver que es... Este sistema se conforma por un disquete. De dos caras. Esta es la cara A. Y esta era la cara B. La razón, pues muy sencilla. Eran disquets de muy poca capacidad. Y que pues requerían de lectura de doble lado. En el video les comentaba que Nintendo tuvo un buen éxito con este sistema. Este sistema, pues en primera los costos. Era muy fácil costearlos. Alrededor de 3000 yenes. Y pues también tenía una gran capacidad para almacenar los datos o los avances de los juegos. Tal cual el caso de este videojuego que es el de Zelda. Y que pues mucho antes de que aparecieran los cartuchos con el soporte de la batería para guardar los avances. Esta era la forma en que Nintendo guardaba la información. Aquí voy a poner a charander la consola. Vemos que aquí está dando lectura. Y bueno, pues ya como dato adicional. Nintendo tuvo mucho éxito también vendiendo discos vírgenes sobre este sistema. Para que uno pudiera acudir a Soka los especializados en donde se encontraban las Dream Machines. En donde podías descargar avances o bien material extra. O comprar juegos y cargarlos en un disquete a un precio más razonable. Y poder disfrutar de los videojuegos. Entonces bueno, pues esta fue la segunda demostración de nuestra consola. En próximos videos pues veremos aditamentos adicionales como es el ROP. El Robot Operating Booty. Los cartuchos originales de la Nintendo de América con un adaptador que se podía utilizar en nuestra NES de 8-bit. Y bien, juegos para la Light Zapper. Si no, por un momento espero les haya gustado este segundo video. Y pues nos estamos viendo en la colección de videojuegos. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!